¡Hola, mis chicas! ¿Cómo están? Les mando un beso. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más aquí. El día de hoy les traigo un haul de Shein que yo sé, yo sé, a ustedes les encanta y los extrañaban. Espero que se esté escuchando bastante bien. Ya se me había olvidado cómo poner todo esto de las luces, cámaras, que creo que ni siquiera puse bien las luces, pero bueno, yo sé que ustedes igual lo van a disfrutar. ¡Plebes! ¡Ay, no! Déjenme les digo, les voy a adelantar de una vez porque el día de hoy hice diferente el haul. Los hauls pasados, normalmente yo primero hacía como que el unboxing de la ropa y luego me los medía y no sabía qué tal estaba la ropa, no sabía cómo me iba a quedar, no sabía si sí me gustaba, si no me gustaba. Entonces siempre les decía, vean en las imágenes, si yo les hago así, es que sí, si les hago así, es que más o menos, si les hago así, es que de plano no lo recomiendo. Pero en esta ocasión, hoy sí estuve midiéndome primero la ropa y ahorita ya estoy sentadita aquí para enseñárselas. Y quiero decirles, plebes, que, hijo de su madre, toda la ropa está bien, bien, bien perrona. O sea, yo me quedé, ¿qué? Toda la ropa está bien fregona, pero está bien bonita. Les quiero recordar que tenemos un código de descuento con Shein, el cual se los voy a dejar aquí en la pantalla. Vayan y chequen todos los links de las prendas que yo les muestro en este video. También se las voy a dejar en cajita de información junto con el código de descuento. Utilícenlo, plebes, para que ustedes se ahorren unas pesetillas. En esta ocasión le estoy pidiendo ropa para mí, pero también pedí una cuanta para la lía, porque obviamente la lía no se puede quedar atrás. Así que déjenme les enseño. Les voy a mostrar primero la ropa que le pedí a la lía, porque en ella sí no se la he medido. Miren, le pedí primero este trajecito que se me hizo tan bonito, plebes. Esto yo se lo estuve pidiendo, déjenme les digo, porque también les voy a decir las tallas. Este es talla 86. Algo que me gustó ahora es que años cuando yo estaba embarazada, plebes, era cuando más o menos andaban poniendo la ropa de niño en la página de Shein. Y cuando tú entrabas, no estaba muy bien clasificado como las tallas. Nada más mirabas 86, 90 y decía yo, bueno, pero el 86, ¿qué es? ¿Es de cinco meses? ¿Tres meses? ¿Dos meses? ¿Que alguien me explique? Imagínense, si yo mamá primeriza, pues no, me hacía bolas. Y ahora ya en la mayoría de las prendas de niños sí te dice, oh, es talla 98, esto significa que es de seis meses. Algo así, ¿eh? Eso es un ejemplo. Así que de esa manera tú más fácilmente eliges la ropa y no te equivocas. Yo se la elegí en talla 86, chicas. Está bien bonito, pero está un poquito delgadito, ¿eh? Pensé que de afuera a afuerita está gruesecito, pero por dentro, si me entienden lo que les quiero decir, se siente como delgadito. Pensé que iba a ser más calientito, pero está muy bonito ese trajecito. Obviamente necesito lavar toda esta ropa, plebes, porque pues no, no, no se la voy a poner así, ¿verdad? Lo segundo que pedí, ay, no, es que está bien bonito. Déjenme, esta es talla 86. Déjenme se los muestro cómo va. Es este, mira, es una faldita y viene con su blusita blanca y aparte viene con estos tirantitos que se ponen así. Ay, se me hace tan bonito, plebes, me muero. Yo esto ahorita lo voy a meter a lavar porque yo ya necesito ponérselo. Plebes, la Lía tiene de ropa, tiene muchísima ropa en su closet. Yo no sé qué más, todos los días, a todas las horas, no tengo que traer cambiada esa plebe, porque si no, literal, me deja ropa sin utilizar. Así, nuevecita. Otro trajecito que le estuve pidiendo fue este, talla 86. Mira, eso es todo lo parvado. Está delgadito esto, eso sí, con unas maditas blancas. Ay, se me hace que se va a ver bien bonita. Trae su blusita, manga larguita. Mira, se me hace tan bonito, plebes. Y déjenme les enseño que también trae su lacito, mira, por si le quieres poner aquí en la cabeza. Ay, se me hace bien bonito. Aunque estos yo no se los pongo porque la Lía tiene su cabello tan lacio, plebes, y tan finito, que todo se le cae, todo se le cae. Y ahorita le ando poniendo nada más moñitos que traigan un ganchito. Si no, mija, me lo pierden en el pime. En cuanto sale, Emma, no se lo termine de poner porque cuando Emma lo perdió. También, plebes, le estuve pidiendo este. Déjenme les muestro. Este sí no sé qué talla es porque no la trae. Pero es este rojo, mira. Es este así. Es completo. Y en la parte de aquí trae un peluche que por ahí lo dejé guardado, pero trae todo un peluche así alrededor. Uy, le va a encantar. Este sí es tejido completamente y siento que sí va a estar calientito. Ay, me encantó, me encantó, me encantó este traje. Miren, es un pants. Mira, súper así como de grande. Me gusta, mira. Siento que la luz está como muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Ojalá que lo estén mirando bien, plebes. Mira, se me hizo tan bonito, plebes. Me encantó, dice Los Ángeles, California. Ay, me muero ya por lavarle todo esto. También le estuve pidiendo esta, chicas. Esta ya 86. Es una chamarrita. No se estira nada. Es de mezclilla. Ahora en su cumpleaños le regalaron un trajecito que viene con una de estas. Pero en ese entonces todavía no me había llegado, creo, el paquete de Shein. Así que ahora tiene dos chamarritas así de mezclilla. Se me hace bien chula. Mira, está bien bonita, plebes. Está bien gruesa, se siente de buena calidad. No, hombre, ustedes no están listas todavía para ver a la Lía en esto. Pero mira el outfit que le compré. La mini influencer. Mira esto. Es un vestidito con unas mediecitas negras. Uy. Es que la Lía es real, que es una mini influencer. Tiene más seguidores, yo creo, que yo misma. Su Instagram creo que tiene más de 100 mil seguidores ahorita. O sea, es una cosa ridícula. No entiendo. También, chicas, le pedí... Ay, me dio comezán. Le pedí este pantaloncito que ya no me acordaba. Y ya cuando lo mide dije, uy, sí se lo pedí. Vean, es como así grandecito, bombachito. No es pegadito, pues porque ella tiene varios pantaloncitos así, pero son skinny jeans. Son como leg jeans. Le quedan bien apretaditos. Y la Lía está súper piernuda, plebes. Igualita que su mamá. Y este, vean, este es anchito de las piernas y me gusta. Este se lo agarré en 86 también. No estira nada, ¿eh? Nada, nada, nada. Para que te lo tomen en cuenta. También le agarré este otro pantaloncito. 86 también. Y es así anchito. Nada de skinny jeans. Este sí estira, plebes. Este sí es como stretch. Esa niña va a necesitar como su madre pantalones stretch. Porque con esas piernas que nos cargamos, no podemos traer un pantalón así súper duro que no estire. Y en la parte de atrás trae su... Mira, esto. Esto me gusta. Está bien bonito el pantalón, plebes, ¿eh? Yo le acabo de comprar unos pantalones en carters y les puedo decir que es la misma calidad. También le agarré esta. Mira qué bonita. Es un vestidito. Pareciera como un tipo vestido y que abajo trae una blusita, pero no, mira, todo es pegado. Todo, todo. Lo único que me falló es que me hubiera gustado que trajera como un calzoncito. Pero no lo trae. Por eso está bien bonito. De accesorio, plebes. Bueno, eso fue lo que le agarré ya a la niña. Ya terminamos con ella, ¿eh? Pero les quería enseñar que agarré esta bolsita también. Mira qué bonita. Se me hizo súper cute. Bien, bien sencillita. Bien como minimalista, le pudiéramos llamar. O sea, no tiene como que mucho que querer en la parte de enfrente. Se me hace súper cute. La puedes usar así. Porque ahora se anda usando que te la pongas así abajo del sobaco. O la puedes utilizar crossbody. Nada más que le haces más grande aquí. Aunque no creo... A ver, déjenme les digo. Porque miro muy cortito el mecatito este. Sí, mira. Está muy cortito. Entonces, no creo... O sea, te va a quedar súper... Déjame, me paro para que vean. Te va a quedar muy cortita. Mira. Así. Bien, bien cortita. Entonces, básicamente, esta, más que nada... Uy, mis palabras. Mis palabras rimbombantes. Más que nada, esto se va a utilizar abajo del sobaco. Así como se anda usando, pues. Uy, yo me acuerdo que usé las bolsas así. Cuando andaba como tipo... Ay, no sé, secundaria, algo así. Pero está bien bonita la bolsa, blesse. Eso sí, trae un olor a China. Trae olorcito. Pero igual, ustedes le ponen un perfumito y se le quita. Está muy bonita la bolsita. Me gustó mucho. Vamos a empezar con la ropa, mis cielas. Y una de ellas es esta blusita que cargo yo aquí. Chinguenguenchona. Agarré varios colores. No recuerdo cuál es la que me di en cámara. Creo que me di la que es rosita. No sé, ya ustedes la van a estar mirando. Pero está increíblemente bonita esta blusa. Yo ya iba a ir a comprar de estas en Walmart. Las miré porque son calientitas. Y yo no tengo este tipo de blusas básicas. Así que, gracias a Dios que no fui nada. Porque en este pedido hice como... Pedí como tres colores. Esta y otras dos. No recuerdo bien. Ahorita se las enseño. Pero está bien padrísima, plebes. Son básicas, básicas, básicas. Y otra cosa que les quiero mostrar es este vestido que lo agarré en talla L. La mayoría de la ropa la agarré en talla L todavía, plebes. Mira, a leopardada domiciera. Yo ya varias veces he agarrado cosas así, a leopardadas, en vestidos en jean. Y salen muy lindos, muy bonitos. Este vestido no es la excepción. Está sumamente bonito, plebes. Es maxi dress. Pero sí les quiero decir que no es tan, tan, tan largo. Yo he pedido otros vestidos que esos... O sea, a mí en lo personal me gusta que sean maxi, maxi, plus maxi. O sea, que sean largos, largos, largos. Y estos están como muy al ras. Muy al ras de mi talón. Y a mí me gusta que me quede un poquitito más. Que toque el piso. Y este está un poquitito más de este. Entonces, si a lo mejor eres más chiquitita que yo, yo mido 1.65. Si tú mides 1.60, probablemente te quede así como a mí me gusta que me quede. Porque, por ejemplo, si me quiero poner unos tacones, no me gusta que se me miren los tobillos. Yo sé que hay personas que sí les gusta. Pero a mí en lo personal, no. Me encantó este vestido, plebes. Me fascinó cómo queda. Porque aparte en la parte de la cintura, tiene este resortito, este elástico. Que hace que, mira, te la hace así como de avispa. Una ilusión óptica. Pero queda muy bonito. Sin embargo, nada más porque el largo no me gustó tanto. Este se va a ir a mi closet de Poshmark. Que también se los voy a dejar en mi cajita de información, chicas. Pero está muy lindo este vestido. Demasiado. Y de la misma manera me pasó con este otro vestido. Que me encantó. O sea, está bien. Es que, la neta, la ropa de Shein está bien perrona. Este vestido está muy bonito. Súper bohemio. Vean el color. El color es de mis colores favoritos. Ya ustedes lo están mirando en pantalla seguramente. Trae forro en la parte de abajo. Se siente pesadito. De buena calidad. Pero, ah, y es talla L. Pero de nueva cuenta, chicas. Vuelvo a lo mismo. Me queda corto. Me queda... No es que me quede corto. Realmente así es el estilo. Llega como tipo los tobillos. Y no me siento cómoda con eso. Yo cuando lo miré en la página dije, lo voy a pedir de todas maneras. Porque a lo mejor la modelo es muy alta. Y como yo soy más bajita, a lo mejor y me va a quedar como arrastrando. Porque ya me ha pasado. Pero no, chicas. No, ese no fue el caso. Sí me quedó. Y también, por esa razón, se va a ir a mi closet de Pushmark. Está súper bonito este vestido. Esta camisa, chicas. Fíjense que yo la miré en la página. Esta es talla L. Verde. Me encantó el estilo. O sea, me encantó como se le miraba a la muchacha. Bien empoderada. Bien fiera. Bien señora de las lomas. O sea, yo me visualicé. Pero ahorita que me la puse, no sé. O sea, como que mi visión cambió. No me quedó tan perrona como le queda a la muchacha. Como que siento que había mucha tela por todos lados. No sé. No sé. Es de esas prendas que te las tienes que medir y verte en el espejo. Para poder decir sí o no. O sea, estoy entre que sí y estoy entre que no. Hay algo que todavía no me convence del todo. Y déjenme les aclaro algo. No por la calidad, porque la camisa tiene una buena calidad. Pero es, soy yo. O sea, como que a mí, a la mona, no me quedó tan bien. ¿Ustedes qué opinan? Conforme a lo que ustedes están mirando en pantalla, ¿ustedes qué opinan? Oigan, me voy a mover así o me muevo para acá. Para que ustedes de este lado estén mirando las prendas. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Me quedo con ella o también se pasa a mi clóset? Es que no, como que no me gustó tanto. Esto que les voy a mostrar, plebes, está súper bonita. El color para empezar. Es que yo soy de estos colores. A mí me encanta esa temporada, plebes. Y todas las temporadas que existen. Pero no sé. Siento que estos colores resaltan mucho en mí. Es rojo. Es talla L. Déjenme les digo así. Es talla L. Es un suetercito... No, no es bordado. ¿Cómo es? Tejido. Es de tejido. Se mira muy bonito. Pero, a pesar de que este tejido es muy livianito. Porque he tenido otros que son tejidos y se sienten muy pesados en el cuerpo. Y este no, chicas. Este es un tejido muy, muy liviano. Por la parte del lado trae esta abertura. Pero, ¿le cierras? Trae este cordoncito. Está muy bonita, plebes. Muy sencilla. Muy básica. Pero muy bonito. Te queda muy bonito en mi cuerpo. Oh, my God, plebes. Estos suetes están... Es que... No, no, no. Esto que les voy a mostrar yo. Ustedes los tienen que ir a comprar sí o sí. Están increíbles. Vean este. Talla... Ah, este lo agarré talla S, plebes. Porque venía muy, muy amplio. Siempre lean las descripciones de cada prenda. Porque cada prenda trae un fit diferente. Y este, yo leí que venía súper amplio. Entonces, si yo pedía talla L, me iba a quedar así, oversized. Y a mí casi no me gusta esa onda. Pero mira qué bonito está, plebes. Se siente tan suavecito. Tan bonito. Y queda como tipo a la cintura... No, no a la cintura. A poquito abajo de la cintura. Con un pantalón alto. Se mira increíble. Y se siente bien calientito. Me encantó. De verdad que ustedes necesitan comprar este suéter. Este otro está por el mismo estilo. Es casi el mismo fit también. Este lo pedí en talla L. Para que vean, miren. Este sí no venía oversized. Así que lo tuve que pedir de mi talla. También su manguita es así como bombachita. Bien calientito. Y de nueva cuenta, la calidad es bastante buena. Este suéter, chicas. Fíjense que aquí me falló un poquito. Porque me encanta. Eso sí. O sea, el suéter está perroncísimo. Me gusta mucho todo el estilo que trae. Pero le estoy buscando la talla. Mira. Y este es ese. Yo me recordaba algo así. Que este iba a venir así oversized. Porque cuando yo lo estaba pidiendo, dije... A mí, checando, checando así bien, el XS era el que me quedaba. Pero yo dije, ay no, como voy a pedir XS. A lo mejor y no viene también la descripción. Pero no, chicas. Siempre hagan casa las descripciones. Porque así tal cual, como les dice ahí, así va a venir. Y miren, este lo agarré talla S y me queda grandecito. Y como les vuelvo a repetir, a mí casi no me gustan las cosas oversized. No sé. Me siento como muy floja. Me siento más gorda. No me gusta como se me miran. Trae olor, plebes. De toda la ropa, este es el único que trae mucho olor. Demasiado. Un olor muy, muy fuerte. Pero la calidad es bien bonita. El estampado es bien bonito. Súper suavecito. Pero eso sí. Si son más o menos como yo y no les gustan las cosas oversized, pídanse el XS. Porque este sí siento que me quedó como un poquito aguadito. Y no me siento tan justo. Esta camisa plebes tiene años, años y años. Yo creo que yo desde que empecé a trabajar con Shein, que ellos me empezaron a enviar su ropa, yo he visto esta camisa. Y se me hace que ya la había agarrado antes, pero en tono rosa. Algo así como por febrero de años pasados. La agarré en talla M, chicas, y me quedó perfecta. Es así como anchita también, tipo oversized, súper delgadita. Así que necesito, bueno, depende, ¿verdad? Pero a lo mejor sí van a necesitar ponerse una blusita debajo para que no se les mire el bra. O si les vale madre, pues pónganse ustedes nada más el bra. Y mis cielas se ponen esta camisa, pero está bien bonita. Pero esta cosa no les va a tapar nada del frío. La próxima camisa que les voy a mostrar está bien perrona plebes. Esta es talla M. Mira, print, 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 print. Yo no sé por qué me siento perrísima cuando yo uso print. Me encanta, me encanta cómo me quedó, me encanta. Es así como tipo de seda. Las costuras súper increíbles. Está muy bonita plebes. Y queda muy linda. Un pantalón negro, unas botas, mis cielas, te vas a ver. Increíble. A mí me gustó mucho. Ay, no, ay, no. Este es otro, o sea, este es otro suéter plebes que ustedes tienen sí o sí que tener. Está bien bonito. Miren, este yo lo agarré en talla L. Plebes. Es que esto queda bien chulo. Queda bien perrón este suéter plebes. Es blanco con este estampado. ¿Qué tipo de estampado será? Pues no, no es ni chita ni cebra. No sé qué tipo de estampado plebes, pero queda bien bonito. Como que te horma la figura, te da un... Ay, no, a mí me encantó plebes. Súper recomendado. También les quiero recomendar este pantalón plebes. Ese pantalón que traigo en este video. Wow, o sea, me quedó increíble. Si bien es cierto, traigo faja, traigo faja, que es la faja de la reloj de arena. Súper increíble, que también tenemos código de descuento. Se los voy a dejar también en la cajita de información. Oh, my God. Este pantalón está muy padrísimo. Las primeras veces, Plebes, que yo agarré pantalones, les estoy hablando de unos tres años, estaban horribles. Bien feos estaban los pantalones. Pero ahora, después de tres años, he visto cómo han mejorado la calidad de sus jeans. Y me quedo con la boca abierta. Porque ahora sí puedo decir y puedo recomendarles que compren pantalones en la página de Jeans. En aquel entonces, yo les fui bien sincera y les dije, no me gustaron para nada. Pero ahorita, plebes, los pantalones súper suavecitos, bien stretch. O sea, de calidad. Está muy padre. Y es hasta la cintura, ese pantalón. Me encantó. Esta otra blusita, porque no es suéter, es como una blusa. Es talla L. Y mira, es de doble, dos colores, cremita y cafecito. Queda bien bonita esta blusa, plebes. Bien básica, porque esta que ustedes están viendo aquí es básica. Pero me encanta ser básica. O sea, me fascina. Yo pienso que toda la ropa, no hay ropa fea. Tu personalidad es lo que le da ese pum. Para que te vuelten a ver, para que digan, ay, qué bonita esa blusa. O sea, otra persona se puede poner la misma blusa y no le queda tan bien. Porque eres tú la que le das ese boom a la ropa. Y es lo que yo pienso. No sé, ustedes díganme. Esta blusita, plebes, me encantó. Cuando la miré y de hecho de esta pedí dos, no, pedí tres. Pedí una cafe, pedí una negra y pedí esta. Mira, está bien bonita. Esta es talla, déjenme les digo, talla mediana. En la página decía que venía muy grandecita. Y algunos comentarios decían, si quieren que les quede como a la modelosa, que les quede pegadita a la cintura, pídense una talla menos. Porque si no, les va a venir muy grande y pues no, no les va a ajustar. Entonces yo me pedí una talla mediana. Y ahorita pienso que a lo mejor una talla S me hubiera quedado mejor. Me hubiera como apretado un poquito más la cintura. Y hubiera formado mejor la, pues ustedes saben, ¿no? La silueta. Pero esta es bien bonita. Es así tejidita también. Les digo, tiene muchos colores. Yo agarré esta lilita, agarré una cafe y una negra, si no me equivoco. Y queda bien bonita. Están muy cute estas blusitas. Esta blusa, chicas, está bien perrona. Es que yo les dije, acuérdense, yo les dije al principio, plebes, la mayoría de la ropa que me vino está bien fregona. La verdad, me gustó muchísimo. Vean esta blusa, es como blusa suéter tejida. Viene con el cuello B que te estiliza, te hace más delgada, te hace más largo el cuello, más largo toda esta parte. De acá, o sea, te ves muy bonita, plebes. No, hombre, tú le pones unas botas a esta visita y te vas a ver radiando. Mira, manga larga, está bien bonita esta blusa, plebes, cómprenla. ¿En qué talla la agarré? Déjenme les digo, talla L. Se me hace que ya les había dicho, ¿verdad? Y bueno, ya casi para terminar, les muestro que también agarré esta blusita bien básica, pero me vino muy cortita. Siento que está muy cortita. Yo pensé que era más larguita, pero no. Déjenme les digo qué size es. Talla L. Es talla L, plebes. Pero sí les digo que viene cortita y además venía manchadita de esta parte de aquí. No sé qué onda. No sé. Es muy básica, muy básica. Así como de que vayan y cómprenla porque está... No, no. Es súper básica, se la pueden encontrar en cualquier lado. Pero sí les digo, yo pensé que estaba más larguita. También me pedí este suéter, plebes. Miren qué bonito. Este suéter de viejita, de abuelita. Me encanta porque como el tejido es como de abuelita y aparte trae estas perlas. Siento que se mira bien bonito. Este es talla, plebes. Me quedó perfecto, ¿eh? Me quedó perfect, perfect. Este es mediano. Bueno, sí, ya me acordé que también este decía que venía un poquito grande. Entonces sí me encargué de pedir una talla menos de la que normalmente utilizo. Pero está bien bonito, plebes. A lo mejor ahí se tienen que poner una blusita en la parte de abajo también porque está... Está un poco abierto el tejido. Entonces si están en la parte de afuera, sí les va a entrar un poquito el frío, el fresco. Así que pónganse truchas, plebes. No quiero que se enfermen porque ahorita no nos conviene enfermarnos a nadie. Y bueno, por último, estuve pidiendo dos sacos así como tipo gabardinas, creo que se les llama. ¿O nada más sacos? No estoy segura, pero estoy pidiendo dos. El primero es este beige que... Es que les voy a platicar. Ninguno de los dos sacos me gustaron. Fíjense que en todas las temporadas siempre he pedido sacos y hasta la fecha no me ha gustado ninguno. Pero no es cuestión, no es cosa de que no me guste Shein, sino realmente yo creo que no me gusta ningún saco de ninguna tienda. Porque me he medido en Express, me he medido en Abercrombie, creo que se llama también. Me he medido en H&M. Sacos así como esos, largos. Y la cosa con estos sacos es que no traen una forma. ¿Saben dónde yo miré unos sacos bien bonitos? Era en esta tienda, híjole, ¿cómo se llama? Kate Spade. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta tienda. Pero ahí es el único lugar en el que yo he visto uno que tenía forma, bien bonito. O sea, como que en la cintura se hace chiquito y en la parte de abajo se anancha. Y estos no, estos son así, pum, rectos. Sin forma, ni nada. Y pues uno sin forma, imagínense. Entonces, esa es la cuestión. Están bonitos, tienen muy buena calidad. Simplemente como que la silueta, a mi silueta no le ayudan en nada. Entonces, también esos se van a ir a mi closet, plebes. Y bueno, mis chicas, espero que les haya gustado este haul. Cuéntenme cuál fue la prenda que más les gustó a ustedes. A mí la verdad que la mayoría, la mayoría de las que me vino me quedó a escoger. ¡Qué perrón! Hacía mucho que no me me di a ropa. Y eso me hizo sentir, bueno, me hizo sentir súper bien. Así que, mis chicas, de nueva cuenta, tenemos código de descuento. Aquí va a estar apareciendo en pantalla. Todo va a estar, la información en cajita de información. Los links a las prendas. Y nada, yo desde aquí les mando un besote. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.